Somos Solidarios Canarios, un grupo de amigos y amigas que nos reunimos hace dos años, justamente aquí en Pladechique, en el Médano, y surgió la idea de colaborar un poquitico con otras organizaciones benéficas locales de aquí de Tenerife. Somos partidarios de la idea de que un mundo mejor es posible y queremos llevar esa idea adelante aportando nuestro pequeño granito de arena, pero bueno, grano a grano se hace granero, como dice el refrán. Empezamos colaborando con organizaciones benéficas sin ánimo de lucro aquí en Tenerife y nos surgió la idea de un proyecto propio en Gambia específicamente, en una aldea llamada Jalocoto y tenemos ya casi, casi, casi todo amarradito para empezar a construir una escuelita y un punto de salud. Nosotros agradecemos a las instituciones que nos han ayudado, a esas personas particulares que nos han ayudado desinteresadamente y que han apostado ciegamente por nuestro proyecto y sobre todo también a nuestras familias que nos han apoyado y siempre le dedican un tiempo para nosotros. El premio para nosotros significa un reconocimiento a todo el trabajo duro que ha habido detrás y bueno, y un impulso sobre todo a seguir adelante, más motivados que nunca porque realmente el mayor premio empezará a partir de enero, que es cuando se empezará a materializar ese sueño de la escuelita en Gambia, cuando se empezará a construir una escuelita y un puesto de salud. ¡A por la abuela!